Todavía no lo admito. ¿Qué cosa? Que una mujer sea agente de la Agencia Especial de Defensa. ¿Qué tiene de raro? ¿Usted no lo aprueba? Desde luego. Pero necesito tiempo para acostumbrarme. Pues no se tome demasiado, Gino. ¿Por qué no? ¿Podrían reemplazarlo por una mujer? Ese camión es de los nuestros. Veré qué pasa. ¿Tienen problemas? No. Usted sí. No se mueva. Meca conmigo. A la parte de atrás. Muévase. Abra. Hice prisa. Suba. Está bien. Vámonos. Usted hará exactamente lo que se le diga o su familia tendrá una muy triste Navidad este año. Vámonos. 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 ¿Qué ladrones quieren robar el oro? ¡Deténgannos! ¡Pato! ¡Suba! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a matar! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¿Está bien? ¿Por qué diablos hizo eso? ¡Le salvé la vida! ¡Los dejó escapar! ¡Eso es lo que hizo! ¡Tenía que ser mujer!